Música El martes 8 de septiembre se llevó a cabo la conferencia internacional Representación de los Trabajadores en la Salud Organizada por la Carrera de Relaciones del Trabajo y el Observatorio de Calificaciones Laborales La presentación estuvo a cargo del vicerector de la UNAJ, doctor Arnaldo Medina El director de Instituto de Ciencias Sociales y Administración, licenciado Luis Cuyupetro Y continuó con la exposición del doctor Julio César Nefa, docente de la materia Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche La intensidad del trabajo no solamente repercute sobre el cuerpo, porque hay que hacer las cosas rápido y bien Sino que impacta también desde el punto de vista psíquico y mental Entonces, lo que es importante es que estos temas que en nuestro país recién ahora se empiezan a estudiar en profundidad Porque estaban como velados, había como una cortina que no los dejaba ver Es decir, solamente se hablaba de higiene y seguridad Problemas de accidente de trabajo, enfermedades profesionales Pero que afectaban al cuerpo Pero el ser humano es algo más que un cuerpo El auditorio de nuestra universidad se vio colmado ante la presencia del disertante invitado Doctor Lauren Bugel, investigador del ETUIT, European Trade Union Institute De la sede central de sindicatos europeos con sede en Bruselas, Bélgica Quien compartió los alcances de esta conferencia que tuvo como principal objetivo Acercar a nuestra región experiencias sindicales del continente europeo Lo que estamos haciendo es dar formación en los sindicatos Pero también hacer un trabajo de investigación y cooperación con la parte progresista del mundo académico Sobre las distintas temáticas de salud laboral Es muy importante el papel de la salud laboral Porque en la producción de las desigualdades sociales de salud tiene un rol fundamental Y hemos visto en Europa que aún con el acceso a la medicina Aún con el acceso, digamos, al agua potable O una vivienda digna, que son factores importantes de salud Se mantienen y a veces aumentan las desigualdades sociales de salud El tema de delegados de prevención no es un tema técnico Es un tema de política sindical Y eso realmente lo hemos aprendido porque en algunos países Bueno, se produjeron cambios legislativos Por ejemplo, a raíz de los convenios de la OIT Pero no hubo reflexión sindical autónoma Sobre qué vamos a hacer con los cambios legislativos Muchas veces eso ha producido frustraciones Porque se daba un nuevo marco legislativo Pero el sindicato no tenía la capacidad De gestionar lo que estaba pasando Si no estaba indebida en mi caso El pueblo pues nos ha browncado Que nos ha quedado cochil Porque a pieza de Jr, se salió mucho Y hemos visto Y aquí estamos Y aquí estamos